Vamos con otro llamado. ¡Aló! ¡Aló! ¿Sí, con quién? Luisa. ¿Con quién? Con Luisa. Luisa, ¿tiene voz de que han tenido mala mano con usted? A ver, bajé un poquito el volumen de la radio. Bajé un poquito el volumen de la radio. Bajé un poquito el volumen de la radio, tía. Por favor. Oye, no, si te llamaba a compartir mi alegría. ¿Qué alegría? ¿Qué pasó? Es que a mi hijo tiene una banda de Borbos Pan y lo tocaron en una emisora azteca. Se llama Morbosidad Quisofrénica, así que estoy muy feliz. ¿Cómo se llama? Morbosidad Quisofrénica. Morbosidad Quisofrénica. Bonito el nombre de la banda. ¿Cómo definirías el estilo de Morbosidad Quisofrénica? Mira, el estilo es Borbos Pan, así que imagínate las letras. Pero Pan con huevo, Pan con mortales, ¿qué tipo de Pan? Mira, un tema se llama La Sangre, otro se llama La Muerte. Tiene varios temas en YouTube. ¿Positivo, positivo? Sí. Cuéntame, ¿alguna vez ha sido un recital de Morbosidad Extrema? Sí. ¿Cómo se llama la banda? Sí, esquizofrénica. ¿Ha sido alguna vez ha sido un show? Sí, muy bueno. ¿Deja en la patada? Sí, es que ¿sabes lo que pasa? En mi año hermoso, también era punk. ¿Hace cuánto tiempo estábamos hablando? Arte. Arte. ¿Y también hay de Morbosidad Extrema? ¿Cómo se llama la banda? Esquizofrénica. Esa, la Morbosidad Extrema. Sí, ella, la panqueta, ella, la huevota, la niña Hacking. Oye, y otra cosa que... La encontró pega por fin, mi hijo. Perfecto, cuéntame, ¿cuándo va a haber un show de obesidad mórbida? ¿Cómo se llama el grupo? Morbosidad Esquizofrénica. ¿Y por qué le pusieron así, Morbosidad Esquizofrénica? Porque ellos le gustan su nombre. ¿Qué toca tu hijo en Morbosidad Extrema? Esquizofrénica. Eso, los esquizofrénicos guatones. ¿Cómo se llama la banda? ¿Qué toca tu hijo? Banda y vocalista. O sea, el bajo y vocalista. ¿Quién hace las letras de...? Mi otro hijo. Morbosidad Pichulística. Mi otro hijo, Matías. ¿Él hace las letras? Sí. ¿Cuántos hijos tienes en obesidad mórbida? Esquizofrénica. Mi... El Sebastián, el que canta y toca el bajo y el Matías, el que hace los temas. Oye, ¿y salieron en una radio de México? Sí. Buena, ¿no están por ahí para que nos canten algo? No, por aquí no están. ¿No? ¿Tienes un cassette por ahí? Sí, sí, vengo. ¿Sabes que en YouTube está la música de ellos? ¿Dónde? En YouTube. ¿Yo YouTube, eh? A ver, vamos a ver, rápidamente en un esfuerzo de producción, bolsita de té, chicotea los caracoles. Vamos a presentar el primer corte de obesidad mórbida extrema. ¿Cómo es, Matías? ¿Morbosidad con qué? ¿Cómo se llama? Con zeta. Morbosidad con zeta. Y esquizofrénica también. ¿Cómo morbosidad con zeta? Con zeta, loco, con zeta. No se pongan morbosos. Vamos a darles la oportunidad, pero siempre y cuando no digan palabrotas, ¿ya? ¿Cómo se llama un tenorime? ¿Mier? Luna de licantropía. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Luna de licantropía. Luna de licantropía. ¡Buena, buena! Por título mata, por título mata. Ahora vamos a escuchar rabiamente el primer corte de obesidad mórbida extrema. Uno, dos, tres. Una cuncuna amarilla. Una cuncuna no indolía. Ahí al medio de una rama. Parece el tema evangélico. Comía a tu cama. Oye, lo hueón satánico. Comía a tu cama. Morbosidad esquizofrénica. Todas las que tocan Gente Sombra. En la banda de México lo presentó como una banda nueva. Mira, mira. Ahí tenemos Gente Sombra. Del primer album. Mira, Gloria. Sí, cierto es. Oye, bueno. Sí. Es de Nico. Oye, canta. Bueno, bueno. Sí, tiene varios temas. Vamos a mostrar el segundo single de obesidad mórbida. Vamos. Ahí está. Y el coco se pone el gorón. Se lava la carne. No, espectacular. Realmente te felicitamos por tus hijos. Oye, bien bueno. Para los que quieran seguir a Morbosidad esquizofrénica. Sí. Están en YouTube sus temas. Sí. Realmente muy capos tus hijos. Sí, muchas gracias. Muy capos. Los felicitamos. Saludos a ti. Muchos besitos para ti. Perfecto. Los vamos a leer en el mostrador. Es muy probable, ¿ya? Claro, que esté bien. Necesito que le vaya bien. Van a tirar para arriba siempre cuando no hable la mamá. Les digo al toque, ¿eh? Eso es de... No, no. Pero sin palica la vieja, de verdad. Chocha con sus hijos. Orgullosa con los cabros de obesidad mórbida. Aquí estamos ya de obesidad mórbida. Sin ética. Yeah. Yo escucho, Carolina.